¿Me propones con qué? ¿Me propones qué? Los videos ¿Para cuándo? En la semana, güey, ¿por qué no estás grabando? Estoy enfermo Güey, ¿por qué hay una cama detrás de ti? No sé, es la misma pregunta que yo tengo para ti, güey ¿Por qué hay un... anuncio de... oso bimbo ahí, güey? Es la misma duda que yo tengo siempre, güey Güey, el osito bimbo Güey, el osito bimbo es dieta básica Dieta básica, güey, no mames Ve esos ojos, güey, mira ¿A poco nadie te permite confianza, güey? Es una pendejada, güey Son azules, güey, o sea ¿Qué mexicano tiene ojos azules? Y aparte en México no hay osos, pero... ¿En México sí hay osos? No ¿El oso mexicano? ¿El especie de oso más grande del mundo? Creo que sí ¿Sí? Ah, no, está extinto Sí, ¿no? ¿El oso mexicano? Sí, de verdad, el oso mexicano está extinto El oso mexicano nunca existió, güey ¿Cómo chingas? Güey ¿Sabes qué? Es como un mito del chupacabras ¿Con quién hablas, güey? ¿Puedes dejar de grabar, güey? ¿Sabes por qué me compré una cámara? ¿Para grabar? Exactamente, güey O sea, las cámaras graban Es como una de sus funciones Yo soy tu Oso mexicano en peligro de extinción Mira Ursus actus nelsonic El oso mexicano Fue una subespecie del oso pardo Según la Wikipedia Y está extinto Desde 1964 Mexican Grizzly Ah, suena chido, güey The Mexican Grizzly Así que ¿Sabes cuándo es que la gente ya se burrió de esto? Sí No sé por qué estás grabando, güey Porque es mi trabajo Por eso me pagas ¿Ah, te pago? Sí Aquí está mi recibo de nómina ¿No se ve ahí? ¿Tienes RFC? Sí, ahí dice Yo también tengo RFC Yo no sé qué tenía Pero según se me sacaron uno ahí Sí, sí Pagan en nómina Tienes RFC, güey Extraño, ¿no? Entonces, ¿qué dices, güey? Empezamos en la semana Es un hecho, güey Ya Te aviso No sé Igual esta mañana Empezamos, güey Mañana, pues, tengo diplomado Ah, mañana tienes diplomado ¿El martes o el jueves? ¿O el jueves tienes clase? El jueves no El jueves no Voy a hacer mi Entonces el martes El martes sin falta, güey Voy a empezar a hacer un guión ¿Por qué no quisiste que te grabara haciendo origami? Eres bueno haciendo origami No soy bueno haciendo origami, güey Hacer un ganso de origami no No es como que seas ¿Debes estarme haciendo un ganso de origami? Se supone que te iba a enseñar a hacer uno Pero sacaste a la cámara Y empezaste a mamar, güey La cámara graba No, mamá Pero tú estás mamando Yo estoy grabando Ya me tengo que ir, güey ¿Sabes que sería muy falsa esa ida? Porque yo sigo grabando Pues No sé si me vas a acompañar o no, güey Sí, pues te estoy acompañando, güey Con la cámara ¿Se le está necesaria a la cámara? Sí, güey A Ox Entonces el martes, güey Ajá No, me estás gastando pila lo pendejo No No es que diga memoria Pues yo te lo puedo borrar Si quisiera Pero no lo vas a borrar Exactamente ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Que lo voy a compartir, güey Mundo Bueno, entonces te veo el martes, güey Ok Ox El martes Como que Sí, siento que tenía que ser el martes Pero yo creo que no Pues, bueno Hablamos Ajá Salve, güey Adiós Güey, déjame grabar, enserio Adiós, güey Estás súper freaky, güey Güey, no es posible Ya basta, güey Adiós Dejó Dejó O sea, dejó de ser incómodo Y pasó a ser Muy extraño, güey Decías que no hagas, güey Yo me voy, güey Adiós Adiós Adiós